Música Creo en tu sonrisa Ventana abierta a tu ser Creo en tu mirada Espejo de tu honestidad Creo en tus lágrimas Signos de compartir Alegrías o tristeza Creo en tu mano Siempre extendida Para dar por siempre Creo en tu brazo Acogida sincera De tu corazón Creo en tu palabra Expresión de la vez ¿Quieres o esperas? Creo en ti amigo Así simplemente en la Elocuencia del silencio Porque aunque no lo creas En tus sueños Ronda la esperanza Feliz día del estudiante 2022 Yodos 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 Yodos